Manchester United, no fue bueno el envío del francés, Jesse Lingard pueda recibir el balón y no está rodeado de fútbol con Lingard, Chris Smalling, ahora es Paul Pogba cambiando de orientación el juego, banda derecha, buena maniobra de Rashford que hace Pogba, otro pase, sigue siendo roja, sigue siendo para el Manchester United, Smalling, ahora es Pogba de nuevo quien va a dirigir este ataque del Manchester United. Juan Mata devuelve el balón para su compañero francés, entre Mata y Pogba se están cocinando esta jugada. Es tan brillante de momento, pues yo creo que cada vez más el realizador va a buscar. 80% para los de Jose Mourinho, sin embargo, no están con... ...del club, pero bueno, tienes que demostrar tu superioridad. Sí, es una mezcla, creo, entre los jugadores sobremotivados para este tipo de partido en este torneo contra este divisional a Mourinho. Mata el pase picadito por encima, buscaba por medio de la puntera, el futbolista sueco, no hubo ventaja. Ahora Paul Pogba se acercan hacia el área del Zoria, los futbolistas del... En juego es el Manchester United, se gira Paul Pogba, combina con Juan Mata, el balón una vez más para el Manchester United, levanta la cabeza, Pogba mete el centro... Aquí entra en escena Paul Pogba, intentando quitarse encima esa presión de Greciskin. Mata con Pogba, otro pase elevado de Pogba, buscando a Zlatan Ibrahimovic, ese balón. Porque ahí se encontraba Greciskin... ...y sigue atacando el Manchester United, último arreón de esta primera mitad, Paul Pogba. Pase picado por encima para Juan Mata, que controla, que mete otro centro, peligro. Coge el balón Paul Pogba, Paul Pogba ante Iván Petriak, pisa el balón el francés, buscando zafarse del jugador. Si este partido llega a los 70 minutos sin goles, la gente... Zoria en cambio, pues no creo que van a cambiar absolutamente. Compararlo con, por ejemplo... Paul Pogba se gira, encuentra a Jesse Lingard, otra vez Paul Pogba. Comienza, que tome atrás con Pogba, ahora sí tiene hueco Jesse Lingard para atacar. Encuentra a Marwan Felaini, no hay fuera de juego del futbolista belga Kiraini, porque por una vez consiguieron abrir la defensa del Zoria. Ahí el centro de Pogba, despejó regresión para el Manchester United. Pogba pidiendo algo de movimiento a sus compañeros. En una situación algo incómoda para... Pogba pisando el balón, demostrando su calidad, otra vez exigiendo movimiento a sus compañeros. Realmente con Juan Mata, quiere ver más el balón el sueco, Mata Ibrahimovic. Pogba pisando con cierta claridad, con el delantero brasileño, dominio del terreno. Aquí puede llegar el gol, el pase. Es un Zoria muy bien ordenado. Con bajar a recibir un poco más el balón, quiere generar algo. Y aquí vemos el pase de Manchester United, fue ese tremendo pase de Juan Mata. Y vemos ahora cómo se desmelena el Manchester United, Rashford buscando el... Otra vez a Ibrahimovic, el pase inteligente para Paul Pogba, a Fellaini. Encontra otra vez a Ibrahimovic, que toca atrás para Rooney. Buen amor, no convenció, no llegó a ese balón, despejó su defensa. El visitante no ha sido tan bueno. Y ahí Pogba... Seguimos que Zlatan Ibrahimovic hace unos momentos...